Hola amigas y amigos, soy Daniel Faro el Faros y ya inició No Shade November. ¿Pero qué es No Shade November? Bueno, traducido al español sería algo así como noviembre de no rasurarse. Quizás hayan notado que durante este mes algunos de sus conocidos se dejan crecer la barba. La realidad es que dejarse crecer la barba es tan solo una parte de este movimiento. No Shade November es un movimiento internacional cuyo principal objetivo es el movimiento es generar mayor conciencia sobre los diferentes tipos de cáncer que afectan principalmente a los hombres. Así como octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, No Shade November pretende que noviembre sea el mes de la lucha contra el cáncer masculino. Este es un movimiento muy popular en otras partes del mundo, pero aquí en México se conoce poco sobre él, aparte del hecho de que tiene que dejarse crecer uno la barba. Entonces, ¿en qué consiste No Shade November? Bueno, la parte de dejarnos crecer la barba es un tipo de tributo a todas aquellas personas que tienen cáncer y que por los tratamientos a los que se han sometido han perdido su cabello. Los siguientes pasos y que en realidad son los que más importan en este movimiento son informarte y compartir acerca del cáncer masculino. Y dos, donar. Sí, durante todo este mes vas a dejar abajo el rastrillo, la crema para depilar, cualquier otro producto que utilices normalmente para cuidarte la barba o eliminar vello de tu cuerpo. Ese dinero que no vas a utilizar durante todo este mes, dónalo, dónalo a alguna institución que se dedique a luchar o apoyar a las personas que están luchando contra este mal. También cabe señalar que No Shade November no es un evento exclusivo para los hombres. También las mujeres pueden participar. Simplemente no se rasuren o no se depilen aquellas partes del cuerpo que normalmente se rasuran o depilan. ¿Ustedes sabían que tan solo en México mueren 17 hombres todos los días de cáncer de próstata? Y la razón por la que este cáncer mata a tantas personas es porque de acuerdo a las estadísticas, el 70% de los pacientes de cáncer de próstata inician su tratamiento en etapas ya muy tarde, cuando el cáncer está muy desarrollado. Al igual que con otros tipos de cáncer, una persona puede vivir con cáncer de próstata durante muchos años sin sufrir síntomas. Es por eso que las revisiones periódicas son la mejor herramienta para prevenir, identificar y comenzar un tratamiento a tiempo y así elevar las posibilidades de salir victorioso del cáncer. Sin embargo, los prejuicios y pues sí, muchas veces el temor de realizarse los exámenes de próstata hacen que los hombres no practiquen estas revisiones con frecuencia. Y es aquí donde radica la importancia de No Shade November. Todos los que participamos de este movimiento tenemos la obligación de hacer crecer la conciencia sobre los tipos de cáncer que afectan al hombre, sus síntomas, cómo identificarlos y sus tratamientos. Así que si estás participando en No Shade November, recuerda los tres elementos de este movimiento. Primero, deja crecer la barba, otro vello corporal. Infórmate y comparte información acerca de los tipos de cáncer que afectan a los hombres. Y tercero, dona. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, regalenle un like. Compártanlo para que este movimiento de No Shade November crezca aquí en México también. También métanse a la página de noshadenovember.mx, la cual armamos un par de personas. Bueno, un par, yo y otra persona, o otra persona y yo. Donde ponemos información de en qué partes o en qué organizaciones ustedes pueden donar ese dinero que van a ahorrar por no rasurarse. Síganme en mis redes sociales. Voy a seguir publicando más información sobre este movimiento, sobre el cáncer, el cáncer de próstata y otros tipos de cáncer. Y, ¿por qué no? También cómo va a ir evolucionando esta barba. Muchas gracias, nos vemos a la próxima y recuerden... No soy lo suficientemente varonil para tener la mía propia. Oh, está bien, pequeño Hank. No importa si tu barba aún no crece hacia afuera en tanto tenga toda su fuerza por dentro. No importa si tu barba aún no crece hacia afuera en tanto tenga que hacer. No importa si tu barba aún no crece hacia afuera en tanto tenga que hacer.